¡Aplausos! ¡Aplausos! Tu nombre santo es Que venga tu reino Tu voluntad también Aquí como es El cielo Que el cielo Venga aquí Como es El cielo Que venga Aquí como es Padre nuestro Que venga tu reino Tu voluntad también Aquí como es El cielo Que venga aquí Como es Como es El cielo Que venga tu reino El cielo aquí 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 Es la gloria Es la gloria por siempre Amén El cielo aquí Oramos 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 ahora Señor Oramos que Esta tormenta Esta tormenta Esta tormenta Que viene Solo es Solo es Por tu mano Cuidando 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 Por mucho tiempo Por mucho tiempo Busqué Una razón De vivir En medio Que me preguntar Tu amor Me respondió Ahora veo La luz Y ya No tengo Temor Tu reino Vino A mi Vida Y ahora Vivo Para ti Cantaré De tu amor Rendiré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Señarán Por tu voz Mi Jesús Y mi De tu gran Amor Cantaré 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 Por mucho tiempo Busqué Una razón De mi En medio De mi Preguntas ¿Cómo Me Descobre Cantaré Veo La luz Y ya No tengo Temor Tu reino Viva A mi Viva Y ahora Vivo Para ti Cantaré 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 De tu amor Rendiré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Seguiarán Por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi De tu gran Amor Cantaré 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 De tu Voluntad Cantaré De tu Eterna Paz Cantaré 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 De tu amor Rendiré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Seguiarán Por tu voz Seguiarán Mi Jesús Y mi Rey De tu gran Amor Cantaré Dile al Señor Por mucho tiempo Busqué Una razón De vivir En medio De mil Preguntas Tu amor Me respondió Y ahora Veo la luz Ya no Tengo Temor Tu reino Vino Mi vida Y ahora Vivo Para ti La canción Dice Ahora vivo Para ti This song Says Now I live For you Pero Dios But God You live In us And that's How we live Lord You live In us God And that's How we Live God So God We choose To live The life That you Gave us When you Died On the Cross God And we Choose to Live it For you God And now And now Y ahora vivo para ti, y ahora vivo para ti, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón en ti. Tú serás mi pasión, que mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y mi rey de tu corazón. Tú serás mi pasión, que mis pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón. Tú serás mi pasión, que mis pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasión, que mis pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasión, que mis pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Tú serás mi pasos se guiarán por tu voz, mi Dios, y ahora vivo para ti. Y cuán grande ser mi corazón En toda canción Cuán grande ser 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 Buenas noches, también están todos bienvenidos, gracias por este esfuerzo, por mi, gracias.